Nardo yo estoy que tanto mofo soy yo Por eso los mando a juguetes para malcria Son en juguetes para malcriados Chequen, bebejo party Esa le de doler el estrofo A yo ahora dicho No le voy a dar una mosfras Así le hago chiblos y todo aliento radiartiva Si tu niño es malcriado y estas armas de Mándalos a este lugar Para que resconces en pox